Los esperamos. Sigo de prensa. Ya llevo compromiso gobernador con usted. Mañana a la una inauguramos la Esmeralda. ¿Qué es la Esmeralda? El centro de entrenamiento. El centro de formación del Club León, que se empezó, se puso la primera piedra, que está en Ciudad Maderas, se va a inaugurar mañana a la una. Vienen muchas personalidades de la Federación, empresarios de México, viene mucha gente. Va a ser un gran evento. Ahí pueden platicar con Jesús. ¿Usted directamente ha platicado con los Martínez para saber cómo va la construcción del nuevo estadio, gobernador? Es uno de los temas que tenemos pendientes y yo creo que mañana es algo que le van a poder.